La ingeniera Carito Chotón, supervisora del programa del Estado, Lurahu y Perú, dio a conocer que los trabajos de limpieza y descolmatación del canal, Asequia Sucia en Azcope, se realizan de acuerdo a la planificación de los técnicos del programa Lurahu y Perú y del Ministerio de Trabajo, que tiene como finalidad brindarle fuente de trabajo a la población. Bueno, más que todo es la limpieza, la descolmatación del canal, Asequia Sucia. Este es un trabajo que nos brinda el Estado en apoyo para las personas más necesitadas. Este es un trabajo de ayuda social. Más que todo a eso se dedica el programa de Lurahu y Perú, ayudar a las personas con más necesidades. Este trabajo que se viene realizando, obedece a un plan ya elaborado de lo que se vienen a realizar, las labores aquí en este sector. Sí, los mismos técnicos del programa de Lurahu y Perú se han acercado acá a la zona y ellos mismos han acotado que es mejor que se haga un mantenimiento a este canal para poder generar más trabajo. ¿Esta planificación y estos trabajos que se realiza ya obedece ya a especificaciones técnicas que vienen del Ministerio? Sí, claro. Entonces, se están haciendo partidas específicamente para que las personas, como puede usted observar, son mano de obra no calificada, entonces, y la gran mayoría son mujeres y son partidas para que ellos puedan hacer, o sea, no son trabajos tampoco más específicos o técnicos que se pueden hacer acá. Por último, informó que estos trabajos son de 32 días hábiles, con mano no calificada y el último día laboral es hasta el 9 de diciembre. El último día de trabajo es el 9 de diciembre. Consta de 32 días hábiles, de lunes a viernes. ¿Cuál es el sector donde nos encontramos, ingeniera técnicamente, para poder dar lectura a esto y también hasta dónde es la meta del trabajo de esta cuadrilla de trabajadores? Ya, el inicio es a la entrada en el puente, donde está el cartel, y el final son alrededor de 4 kilómetros, más o menos hasta antes de llegar a la laguna. Este es el canal Asequia Sucia. ¿Cómo se viene cumpliendo las metas en el trabajo que usted viene supervisando diariamente? Bueno, bien, ya estamos en un avance de un 50%, estamos avanzando, ya hemos hecho lo primero que es limpieza, ahorita estamos haciendo perfilado y descalmatación del candado. ¿Algo más que agredar? Nada, más que todo recalcar eso, este es un trabajo de ayuda social que se le brinda a las personas de bajos recursos, que tienen más necesidades. ¡Gracias!